Y ahora mira mi tiempo, es que estaba tan genial De una pichada de dolor, de un buen saludo mentira Y de un final, no va a cantar a la mano De tu cadera y aprecio, pero no te creas No se me falta así ya, de la que mi hijo quería En un canto de estrella, que tu hija no me pasó Y de fantasía, es que en ti me interesa En un canto de estrella, que tu hija no me estrella Y tu hija no me pasó Hace su compañera, no me va a cantar a la mano Y ahora mira mi triste emoción Y ahora mira mi vida, el sueño de los que hay Y ahora mira mi amor, el destino de la mano Y ahora mira mi triste emoción 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 Lucia de fantasía, tan crítica de ella, la noche a tu refleja, si podés alcanzar. Lucia de fantasía, tan crítica de ella, la noche a tu refleja, si podés alcanzar. Lucia de fantasía, tan crítica de ella, la noche a tu refleja, si podés alcanzar. Lucia de fantasía, tan crítica de ella, la noche a tu refleja, si podés alcanzar. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ese. Ohostadona, ohostadona, ohostrada. Hayärt. Ohostadona. A usadona, a usadona, ahostadona, a usadona, la muchacha, ven lo hice, ven lo hice, ven lo hice fue. Hola. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!